Música Música Gente que hay en mi filo que pasa a diario Muerte esta draco sin la impunta Música Música Que se consuele, dale mente que esto es demasiado Música Por eso rumores en cuanto Música Pero como quieras Sigo bien Música Descubre Al creer que tu suspiras Estaría creer que Les erupí Música